Salgo a cicalar, te pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope No sé, yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora toma el carete Yo también tengo una jifeta, la tengo pulete junto a mi shawty Déjame el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Viene Juana, viene Mari, tola baby, quieren party Un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a cicalar, te pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope No sé, yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom 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 Con mi pom pom, con mi pom pom Toma que me tira, no cojo lucha, no hay quien me rompeo, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, te pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope No sé, yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom Este es el sonido de... ¡Es mi DJ!